Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues te quiero hablar del caldo de pollo, sus beneficios y sus pros y costras, ¿ok? Soy Carlos Alberto Gutiérrez y soy médico veterinario y soy experto en nutrición canina. Visita mi blog nutricionistadeperros.com y apúntate al blog y a las redes sociales y quieres aprender sobre nutrición real para tu perro y consejos de salud en general. A ver, te va hoy a hablar por el caldo de pollo porque es algo así como, ¿sabes qué? Como quien apunta a la luna y muchos ven el dedo y no ven la luna. El ejemplo clásico, el mejor, son las croquetas. Como dicen, es que le quiero dar de caldo de pollo para que se coma las croquetas. Pues el primer error son las croquetas. Los perros no comen croquetas. Eso es un maltrato. Siempre digo, ¿tú le darías de comer eso a tu hijo? Jamás, ¿ves? Es un alimento altamente procesado. Entonces, ese no es el problema, el caldo de pollo, sino que tu perro está comiendo croquetas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de este tema porque es muy interesante aquí. Y he escrito un artículo interesante. Ahí lo tienes en el blog de Nutricionista de Perros. Escribe caldo de pollo y lo encontrarás ahí en el buscador del blog. Pero bueno, porque el ejemplo de las croquetas es bueno para que veas lo que te quiero decir. O sea, no es gran cosa la caldo de pollo. Tiene sus beneficios, claro que los tiene, pero es que es el 1% de la dieta. Otro, vitaminas y minerales. Claro que tiene algunas vitaminas y minerales, pero si tú comparas con una dieta bien hecha que des tu natural, una dieta natural bien hecha para un perro, ¿sabes cuánto te aporta el caldo de pollo si se lo dieras? El 1% del total. Y dicen, es que le da sabor. A las croquetas te lo creo. Vale, pues es que unas bolas secas, pues yo prefiero con un polico de caldito de pollo. Vale, me las como. Pero a una comida natural bien hecha, pues algo le aportará, ¿no? Dicen, porque se hidrata. Bueno, pues vale, pues el perro toma agua. Sea un perro bajo condiciones normales, no se va, no va a dejar de tomar agua. Porque mucha gente me dice, dice, es que lo hago para que tome agua. Dentro de los instintos básicos de supervivencia que tenemos los mamíferos, sea un humano o un perro, está, por decirlo, el agua, el tacto, que no te quemes, que te acerques a comer, te da hambre cada cierto tiempo, porque si no, no comerías o no tomarías agua y te deshidratarías y te mueres en pocos días. Así de simple. Entonces, esos centros de supervivencia son básicos y es muy difícil que estén alterados. Un perro va a tomar el agua que necesite, y te lo juro, si tiene sed, va a tomar agua, no necesita caldo de pollo. Entonces, por ahí no creo que vaya. Vitaminas y minerales, te digo, eso es el 1% de la dieta. O sea, solo el 1%. El 99% está en una dieta bien hecha, crees, ¿no? Entonces, que las articulaciones vale por el colágeno. Pero ¿cuánto te va a aportar al lado de una buena, por ejemplo, una pastilla? Si quisieras darle un perro mayor, con droprotectores, al lado de una pastilla, lo que te aporta el caldo de pollo es el 1%. ¿Vale la pena? Estará ahí hirviendo el caldo de pollo. Pues todo por ahí no va. Y ojo, entre un caldo de pollo hecho por ti o uno comercial, pues el tuyo en general, los niveles de sal, cuidado, puede ser peligroso. Un perro hipertenso con problemas cardíacos, renales, pues te debes de tener cuidado, ¿no? Que aumente el sabor. Ya te lo he dicho, croquetas vale, te lo creo, porque pues unas croquetas, el perro se casa de estar comiendo esas bolas secas, que no aportan gran cosa y es horrible. Ahí te da el sabor, pero una comida real bien hecha, pues no va a aportar. Aporta glicina, cisteína, ¿vale? Que son elementos. Pero te digo, no te fijes en eso. No pierdas el tiempo por ahí. Entonces, yo he hecho el artículo porque es que es una de gente que me pregunta, es un artículo muy visitado en mi blog. Lo verás. Entonces, por eso lo hago, pero ahí. Y los riesgos, ojo, el principal, volvemos a las croquetas, que la gente se las remoja para que el perro se la coma. Acuérdate, es peligrosísimo. Yo con perros de aquí 20 kilos en adelante, ya los problemas de válvulo y torsiones se aumentan. Y un válvulo o torsión gástrica es mortal, ¿eh? Aprende en el blog, busca válvulo o torsión y entenderás la gravedad del problema, de lo grave que es esto, ¿eh? Entonces, por ahí. Entre casero y comercial, te digo, es que no controla los niveles de sal. Y si tú haces, ten cuidado con la sal. Porque en un perro joven y demás, pues puede ser que no sea tan grave, ¿no? Respecto al tema de la sal, te digo, los perros no necesitan sal. Y la sal es malísima en general. Y si tú consumes sal, que sea una sal de estas poco procesadas, estilo sal negra, sal del Himalaya. Hay muchas, ¿no? Que son poco procesadas. Ahí te lo creo, ¿ves? En ese aspecto. Los huesos que das en el caldo, mucho cuidado, también son huesos resecos. Y tú puedes dar huesos cocidos toda la vida y que no pase nada. Pero donde pasan los accidentes es ahí, ¿ok? Ese es el problema. Entonces, como conclusión, no es tanto lo que aporta el caldo de pollo, ¿ves? O sea, no te centres en eso. Céntrate en darle a tu perro una nutrición de calidad. Ahí está el 99%. Y que es una nutrición de calidad, no te hablo de cobroqueta premium y super premium. Que eso es un rollo. Te hablo de un alimento, una dieta propia para tu perro hecha por ti. Ahí está la clave. Entonces, olvídate del caldo de pollo. No es que sea malo, pero por ahí no van las cosas, ¿ok? Bueno, pues nos vemos próximamente. Apúntate a las redes sociales y al blog, porque ahí te mando noticias y demás y estoy enterado. ¿Ok? Adiós.